Ahorra con todo en los básicos del hogar y en el juego. En Oxxo llévate leche Santa Clara, variedad de un litro, a dos por cincuenta pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Ahorra con todo en los básicos del hogar y en el juego. En Oxxo llévate leche Santa Clara, variedad de un litro, a dos por cincuenta pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Ahorra con todo en los básicos del hogar y en el juego. En Oxxo llévate leche Santa Clara, variedad de un litro, a dos por cincuenta pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida.